¡Ya es oficial! Mark Hirschi es ciclista del equipo UAE para las próximas tres temporadas. El suizo ha restringido su contrato con el equipo Sunweb un año antes de tiempo para unirse de este modo a la escuadra de Tadej Pogacar. Así que en el vídeo de hoy vamos a explicar por qué Mark Hirschi se ha marchado del Sunweb, cuáles han sido las principales razones de este movimiento, cómo se ha gestado este fichaje y qué tiene que ver con todo esto el mítico Fabián Cancelara. Yo soy Mark Higueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! ¡Menudo bombazo! Creo que una bomba atómica pasa más desapercibida que el revuelo que se ha generado con este fichaje de Mark Hirschi que ha dejado el equipo Sunweb un año antes de tiempo para unirse a las filas del conjunto UAE. Y es que justo aquí, en el canal del Sello Ciclista, tuvimos hace unos días en una entrevista a Machín, el director del equipo UAE, que cuando le pregunté sobre los fichajes que tenía previstos para 2021 me contó esto. Otros corredores que interesan se pueden contratar, sí, pero está claro que Maika... Analijemos uno por uno, si quieres, porque son fáciles, son cuatro. Maika es un corredor que hemos contratado exclusivamente para... ¡Tela cómo disimular, eh! Me dice, bueno, Mark, vamos a analizar uno por uno los fichajes de la temporada, que solamente hay cuatro. Se lo tenía calladito, eh. Bueno, antes de empezar a entrar en materia, me gustaría pediros que le dejéis un like al vídeo y suscribís al canal si todavía no formáis parte de la comunidad del Sello Ciclista, chavales. Bueno, voy a comentar a explicar cómo se ha gestado este fichaje de Mark Hirschi con todos los detalles y los matices. Y es que, en teoría, Mark Hirschi este 2021 no debería haber cambiado de equipo. Su contrato con el equipo Sunweb expiraba en diciembre de 2021, por lo tanto, esta campaña actual la tendría que haber corrido con el equipo Sunweb. Pero, nada, hace cuestión de muy pocos días, esta pasada semana, en la cuenta oficial de Twitter del equipo Sunweb, saltaba la noticia que anunciaban que Mark Hirschi abandonaba el equipo y explicaban en un texto lo siguiente. Leo tal cual, eh. El equipo DSM, que es el actual nombre del Sunweb, ha llegado a un acuerdo con el corredor Mark Hirschi para rescindir su empleo actual antes de la fecha de finalización original del 31 de diciembre de 2021. Se acordó que el acuerdo se rescindirá con efecto inmediato, y atentos a esto, y que no se harán más comentarios. Todo como que suena muy misterioso, ¿no? El equipo Sunweb y Mark Hirschi no harán más comentarios, no darán explicaciones de este fichaje. Y es como, ¿por qué? ¿Qué ha empujado a Hirschi a abandonar el equipo? ¿O por qué el Sunweb ha echado antes de tiempo al suizo de sus filas cuando era su mejor corredor? Pues aquí tenéis al inspector Mark Figuera. Sabéis que soy curioso, sabéis que no me gusta quedarme con lo que dicen y punto. Y he estado toda la mañana recuperando artículos en holandés y en alemán, poniéndolos en el Google Traductor para un poco averiguar exactamente qué ha pasado. Y tengo pruebas. Tengo pruebas de qué ha pasado exactamente entre esta relación del Sunweb y Mark Hirschi. Ahora mismo creo que los aficionados del ciclismo han adoptado dos posiciones ante esta noticia. La reacción número uno, que es la gente que piensa que, bueno, Mark Hirschi es un listillo que tiene una buena temporada y se pira del equipo, es un desagradecido que se olvida cuando triunfa del equipo que lo ha apoyado desde que tenía 18 años. Y la gente que adopta la posición número dos, que es la de, ey, que quizás no es Mark Hirschi, que quizás es culpa del equipo Sunweb. Y es que, fijaos al dato súper interesante que os voy a poner encima de la mesa, que todos sabemos que la escuadra alemana es súper buena formando talentos, pero muchos de estos se han marchado del equipo antes que expirase su contrato. Es decir, Mark Hirschi lo ha formado el equipo Sunweb, pero se va un año antes que expire su contrato. Lo mismo pasó con Tom Dumoulin, Warren Barguil, Michael Matthews o el mismo Marcel Kittel. Todos estos nombres formados en el equipo Sunweb y se marcharon antes que expirase su contrato con el equipo Sunweb. Así que, mirando e investigando en relación a la escuadra alemana, he visto que el equipo tiene un presupuesto decente, de 17 millones de euros, de los cuales invierten una cantidad ingente en ciclismo de deformación. Gastan mucho dinero en formación de jóvenes talentos. En un vídeo expliqué que ahora han construido una super academia en Alemania para formar a jóvenes talentos. Pues esto cuesta mucho dinero y gasta gran parte de estos 17 millones de presupuestos. Se come buena parte de este presupuesto, que es algo admirable y que ha halagado muchísimas veces y lo sigo aplaudiendo, pero eso significa en relación a Hirschi que se tienen 17 millones de euros de presupuesto y gastan mucho en ciclismo de formación al final para pagar a los ciclistas que tienen en el primer equipo no tienen tanto dinero y por lo tanto, por lo que he visto, el Sunweb no es uno de los equipos que pague mejor a sus ciclistas, que tengan unos salarios muy, muy altos. Mark Hirschi es muy probable que del mismo modo que hicieron Warren Barguil, Marcel Kittel, Michael Matthews o Tom Dumoulin a la que empezaron a despuntar, se haya marchado del equipo para buscar un contrato mucho más jugoso económicamente hablando. Pero, ¿cómo se ha gestado exactamente el fichaje de Mark Hirschi? Porque hace nada, pocos días, en la cuenta de Twitter oficial del equipo Sunweb, pues lanzaban el tweet diciendo que Mark Hirsch abandonaba la escuadra definitivamente de Mark Hirschi para hacerse con sus servicios, para contratar al joven talento suizo. Pero lo que no sabían es que cuando Sunweb y Hirschi hicieron oficial que el suizo abandonaba el equipo, él ya tenía atado el contrato con el equipo UAE. Y todo esto se ha gestado de la siguiente manera. Uno, Mark Hirschi. Dos, el manager de Mark Hirschi que se llama Fabián Cancelaray, también es suizo, la mítica leyenda del ciclismo. Y tres, Mauro Gianetti que es el gerente del equipo UAE. Este triángulo amoroso suizo ha hecho que Hirschi finalmente se marchase al equipo UAE. Abro la luz porque se está haciendo de noche pero lo que decía, otra de las razones por las cuales el equipo UAE ha podido fichar a Mark Hirschi y asumir de este modo el alto salario que va a tener el suizo a partir de ahora es porque tan solo hasta el momento habían fichado a cuatro ciclistas nuevos, por lo tanto habían gastado muy poco en materia de nuevas incorporaciones y además se habían librado de un ciclista que cobraba mucha pasta. Estamos hablando de Fabio Aru. Mucha gente puede decir Mark, pero Fabio Aru si llevaba tres temporadas que no hacía nada, que su rendimiento era horrendo. Es verdad, pero a pesar de eso Fabio Aru era el quinto ciclista más bien pagado del mundo cobrando casi tres millones de euros por temporada en su estancia al equipo UAE. por lo tanto no haber de pagar estos tres millones de euros a partir de ahora a Fabio Aru porque ya no está en el equipo hace que el equipo UAE pueda gastar esta cantidad que ya no invierten en Fabio Aru en nuevos fichajes y aquí estos tres millones pues los han gastado en hacerse con un ciclista mucho más bueno que se llama Mark Hirsi y tiene un futuro dorado. Para los más curiosos que se pregunten y exactamente cuánto tiempo se ha necesitado para atar del todo este fichaje ¿es algo que se ha hecho en una semana? No. Y es que el periodista neerlandés Raymond Kerkhoff que escribe en el periódico Telegraph de Holanda en sus páginas ha asegurado que desde muy poco después del Tour de Francia los managers de... bueno el manager que es Cancelara de Mark Hirsi ya estaba ofreciendo los servicios del suizo ya estaba ofreciendo los servicios de Mark Hirsi a muchos equipos entre ellos estaba interesado el AJ2R que llevan bicis BMC y BMC sponsoriza personalmente a Cancelara pues entre ellos estaba el AJ2R también el Cubeca este nuevo equipo Pro Tour que hay este año y finalmente se ha marchado al UAE pero se ve que justo a terminar el Tour de Francia este periodista Raymond Kerkhoff asegura que le ha llegado a sus orejas que ya se empezó a vender de manera masiva en todos los equipos Cancelara les dijo si queréis hacerlos con los servicios de Mark Hirsi me podéis hacer ofertas porque se quiere ir así que como podéis ver las razones que han empujado a Mark Hirsi a marcharse del equipo básicamente son dos uno las razones económicas Mark Hirsi pues estaba cobrando ahora mismo el mismo salario que tenía cuando saltó a profesional y que se encontraba pues que vale él firmó un contrato cuando tenía 18 años de X dinero que tampoco debía ser una locura y se encuentra que en 2020 cuando lleva tan solo dos años en el Pro Tour hace una temporada brillante y todos los equipos están dispuestos a ficharle y pagarle mucho dinero y él pensando también un poco en su futuro dice vale yo ahora mismo tengo la tengo la sartén fuera de mango cualquier equipo me pagaría un sueldo increíble pero a mí me queda un año de contrato con el Sunweb por lo tanto ¿qué pasa? imaginaos que yo en 2021 sufro una caída y no puedo competir durante todo el año pues en 2021 que se me termina contrato las ofertas que voy a tener son mucho más bajas que las que tendría ahora mismo por lo tanto expiro el contrato con el Sunweb un año antes así puedo negociar con todos los equipos que me van a pagar ahora mismo una fortuna porque he sido uno de los mejores corredores durante la temporada 2020 es lícido totalmente y dos las razones deportivas me da la sensación que quizás Hirsi se vio un poco estancado en el equipo Sunweb como que ya no podía aprender nada más de esa escuadra y que necesitaba seguir desarrollándose en su carrera deportiva y dar un pase más adelante un paso más arriba y este paso es irse al equipo UAE donde el mismo Hirsi textualmente ha dicho comparto con el UAE las mismas ambiciones el UAE va por el buen camino y está creciendo mucho durante los últimos años es un proyecto ambicioso un proyecto que va para arriba y que va a continuar es un paso al frente en su carrera deportiva definitivamente va a trabajar con el campeón del Tour de France con Pogacar y con los mejores ciclistas del mundo que muchos de ellos están en el equipo UAE y además Hirsi cuando le han preguntado ¿cuáles son tus objetivos en el UAE? ¿qué va a ser de tu futuro? ¿qué objetivos vas a marcarte? pues textualmente ha dicho abro comillas me considero un classicómano ahora será todo más difícil porque pues me vigilarán mucho más y me voy a centrar en carreras de un día el resto vendrá de manera natural con los años veremos si en un futuro tendré madera para ser un vueltómano pero dice textualmente no me meteré en una camisa de fuerza obligándome a ser vueltómano si mi cuerpo se desarrolla en un futuro y veo que puedo hacer generales lo haré pero si veo que no es lo mío pues como ha dicho textualmente no me voy a obligar a meterme en una camisa de fuerza y obligarme a ser ciclista para grandes vueltas en un futuro lo que sea pero ahora mismo carreras de un día y esto es todo sobre el fichaje de Margir Hirsi reventad el botón de me gusta suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho también interesante que me sigáis en Instagram donde cuelgo contenido alternativo de YouTube y os aviso de todos los vídeos y todas las noticias relacionadas con mi contenido y chavales nos vemos en el próximo vídeo dejad en comentarios que os ha parecido este bombazo este fichaje de Margirsi para el conjunto UAE chao ragazzi